De Latinoamérica Llegó más rápido de lo habitual y tenemos muchas actividades para que usted disfrute de ello Así es, así que tome lápiz y una hojita señora bonita para que anote las opciones que tiene para este fin de semana Iniciamos porque este fin de semana estará lleno de adrenalina pura Es que este viernes, sábado y el domingo se cumple el festival y rally de motocicletas denominado el Swamp El escenario es el Shelf Factory y Nature Park localizado en el 2787 de North Miami Trail en North for My La actividad es gratis e inicia a las 10 de la mañana Estaba leyendo un poco al respecto de esta actividad y tienen especiales de comida todos los días Es decir, por ejemplo, el viernes para aquellos que paguen como 8 dólares van a poder comer todo lo que quieran de pescado El sábado los que paguen 10 dólares van a poder comer todo lo que quieran de costillas El domingo hamburguesas, así que aunque la entrada es gratis también hay opciones y ofertas para disfrutar de comida Definitivamente puede ir con toda su familia y con estos especiales, disfruta de estos ricos y deliciosos alimentos Y bueno, también este sábado 30 de mayo hay audiciones, Carlos, ¿por qué no vas? Practica, ¿a tú ya te gusta cantar en público? A tú, a tú, a tú Audiciones para integrarse a un coro en la iglesia de la localidad Los interesados deben llegar al 17.35 en Fort Mayer Así que ya saben, mis amigos, si usted quiere audicionar para este maravilloso... ¿Te gustaría estar en un coro? ¿Por qué no? ¡No, no, no! De las conejitas... En el coro de Niurka me encantaría estar En el coro de Niurka, que por cierto, tienes oportunidad, Carlos Ya estás sin pareja Sí, 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 ya lo comentamos, ya lo comentamos Así que... Ya sé, Carlos Ya dijimos que voy a empacar la maleta para irme a Los Ángeles, así que... ¿Viste? No aflojaste, Ya Nurka vino y ella mandó mano directamente Y ya todo está listo con ella, ¿viste? Tiene una mano mágica entonces Por favor Maravillosa Para nuestros televidentes en Port Charlotte también tenemos plan Y es para este sábado 30 de mayo Los queremos invitar al festival en el parque Los interesados deben llegar al Charlotte Sports Park Esto en Port Charlotte Así que aquellos que residen en Port Charlotte Tienen la opción de disfrutar de esta actividad Y los que no, pues podemos dirigirnos a esta ubicación Y conocer más de esta parte de la localidad Que también tiene gente amable, gente... Gentil Adorable En fin Así es, Carlos ¿Qué color es tu color favorito? El azul El azul Ay, bueno Pues te cuento que este sábado 30 de mayo Se cumplirá el seminario Colores de Moda para el Verano ¿Será un color adecuado para el verano? Bueno, pues necesitas asistir a este seminario Los interesados en participar deben llegar al Internacional Ahí en el Centro en Estero Centro en Estero El Centro de Diseño de Estero Así que mi color favorito te cuento Tú no me preguntas, pero yo te cuento No, yo te iba a preguntar Estaba esperando que terminaras de compartir con los televidentes Mi color favorito es el rojo, el tuyo es el azul No sé si nuestros colores favoritos sean adecuados para este verano Pero por eso hay que ir al seminario Hay que ir al seminario especialmente para decorar la casa Y es muy interesante lo que están haciendo en el International Design Center de Estero Porque desde la semana pasada están realizando cada ocho días diferentes seminarios El de la semana pasada el tema fue de cómo remodelar en medio de la recesión económica Algo muy interesante para aquellas personas que quieren vender su propiedad Y ahorita colores que estarán de moda en el verano de tal forma que su casa luzca atractiva en el momento de venderla o ponerla en el mercado Y este fin de semana continúa la serie de conciertos de verano Las presentaciones son el sábado y domingo en el Gulf Coast Sound Center a las ocho de la noche El centro comercial está localizado en el 9903 Gulf Coast Main Street Esto en San Carlos Park Así es y bueno este viernes continúa la exposición de estudiantes creativos Esto será en el Harbor Sound Center en el centro de exposiciones que está localizado en el 1375 en Fort Mayer Así que ya saben mis amigos la exposición estará abierta de lunes a abiertes entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde Así que todos los estudiantes muy creativos esta es la oportunidad de que asistan y aprendan muchas cosas más Disfruten el trabajo de otros estudiantes que también son creativos y que dan rienda suelta a la imaginación Y expresan a través de pinturas, esculturas y de las artes plásticas sus sentimientos Otra opción gratuita para pasar el fin de semana es en el show de esquí acuático Los interesados deben llegar el domingo al Miramar Outlet El show gratuito es a las 4 de la tarde cada domingo Así que pan, pan para pan Como el que trajo Tonchi Empague su pan y váyase para el show acuático entonces Ay que bonita suegra ¿Cómo se llamó la suegra de Tonchi? Yolanda Yolanda Señora Yolanda a ver si nos manda un panetito Que disfrute el crucero señora Yolanda Dios me la bendiga Y bueno las opciones para este fin de semana en compañía de su familia estarán disponibles en nuestro sitio de internet Usted puede ver los eventos de la semana ahí para organizar su agenda familiar Así que ya sabe www.delatinos.tv Para que usted vea nuevamente los eventos de la semana y pueda decidirse a cuál va a ir tú a cuál vas a ir Carlos Yo voy a disfrutar del show de esquí Mira que nunca he ido al show de esquí Ay que interesante Yo voy a ir a los colores No voy a ir a la exposición estudiantil para llevar a mi hija ya que le encantan las artes plásticas El dibujo, la pintura así que yo creo que ya Aunque Esto es en el Harvard Science Event Center de Forma Est No voy a ir Vamos a la pausa pero ya regresamos